¡Ca calle, calle! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¿Qué? ¡Que me hace parar el kerosín! ¡Digo, el corazón! Oye, el payaso soy yo, ¿ah? Ah, cierto, cierto. ¡Dibujo! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Dibujo! ¡Mi amigo! ¡Mi hermano del alma! ¡Ese dibujo! ¡Oye, oye! ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¡Anda, bañete cochino! Pues, habla serio, si yo me... Oye, aquí donde tú me ves. Yo me baño tres veces al día. Yo también me baño tres veces. ¿Al día? No, al año. Y en carnaval porque me moja. ¡Horrazo! ¡Tú eres el cochino! No, tú hueles feo. Aquí donde tú me ves, yo me echo perfume todos los días. ¿Todos los días? Y en cada parte de mi cuerpo, tengo perfume con aromas diferentes. ¡Ves! Yo también tengo perfume con aromas diferentes en cada parte. ¿Qué vas a tener perfume? ¡Ves! 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 Ya listo, vamos. Empieza tú. Huele aquí. ¡Ay! ¡Qué rico! ¿Cómo se llama ese perfume? Se llama Caricia de Madre. ¡Ay! Por acá. Pues, pero aquí tienes una bola. Tengo dos. ¿Cómo? Acá está la otra. ¡Ah! ¡Ay! ¿Cómo se llama este perfume? ¿Cómo se llamaba el tuyo? Caricia de Madre. ¡Esto es garrotazo de padre! A ver, dime, dime, dime. Veme acá. ¿Aquí? Huele aquí. A ver. ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¿Cómo se llama este perfume? Este se llama un perfume de cuento de hadas. ¿Cuál? Blancanieves y los siete enanitos. ¡Uy! Traiste a tu familia. Oye. A ver, ¿cuál es la otra? Huele a este. ¿Aca? Sí. A ver. ¡Ay! ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso! ¿Cómo se llama este perfume? Este se llama Tabú. 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 Oye, ¿qué estás haciendo? Agitando el perfume. Ahí que echa perfume. Huele. ¿Seguro? Huele. ¿Cómo se llama ese perfume? ¿Cómo se llamaba el tuyo? El mío se llama Tabú. Este es Chibú. Voy ganando. Voy ganando. A ver. Huele aquí. Huele aquí. Ahí también te echa. Sí. A ver. Huele. ¡Ay! ¡Qué rico! ¿Cómo se llama? Este es un perfume francés. Oh, francés. Oh, François. Oh, oui. 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 A ver. ¿Cómo se llama? Este se llama Tomaté Le Brouillet. Tomaté Le Brouillet. Tomaté Le Brouillet. Tomaté Le Brouillet. Huele aquí. ¿Tú te echa perfume? Aquí también. Oye, ¿cómo se llama ese perfume? ¿Cómo se llama el tuyo? Tomaté Le Brouillet. Este es Tomaté Podrilet. Ya, ya, ya. Huele aquí, huele aquí. Ah. Ahora quiere que vaya al piso. Pero huele en el pie. No, hasta abajo no voy a ir pues. Ya, yo alzo el pie. No, párate, párate, párate. Oye, estoy parado. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Como el chiquito. Ya, 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 ya. A ver. Huele rápido. A ver, ahí está ahí está, a ver. Ay, que rico. Ajá. ¿Cómo se llama? Huele rico, no. Sí. Este se llama Fragancia Africana. Fragancia Africana. Claro. Huele acá. ¿Tú te echa perfume? Sí A ver Oye, oye, ¿cómo se llama ese perfume? ¿Cómo se llamaba el tuyo? Fragancia africana Es de pezuña ecuatoriana Ya, huele aquí No, huele, 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 huele Ah, no, ahí no, ahí no, no Huele, 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 huele No, 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 no ¿Qué huelas te digo? ¿Ves? ¿Después qué va a decir tu familia? Mi familia no va a decir nada Huele con confianza, huele ¿Seguimos siendo amigos? Seguimos siendo amigos Agar Ay, qué rico ¿Cómo se llama ese perfume? Esencia de sal a 300 dólares la onza Esencia de sal a 300 dólares la onza Claro, es riquísima Huele ¿Qué? Huele Oye, ¿te ha hecho perfume? Sí, huele ¿Seguro? Mueve que se me manila ¡Se huele! ¡Se huele! ¿Qué sabe? Oye Oye, ¿cómo se llama ese perfume? ¿Cómo se llamaba el tuyo? Esencia de sal a 300 dólares la onza Esencia de sal a 300 dólares la onza Esencia de sal a 1 dólar el plato ¿Qué es eso? Muchos ojos Oídos y olfatos Tengo en la zona